¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Marcó el menino! ¡Joao Félix! ¡La pelota larga desde atrás! Yo creo que la toca hacia atrás Víctor Ruiz. ¡Falla! Al tocar de cabeza, aparece Correa. Le gana la tostada línea de fondo. Balón al corazón del área. Y a puerta vacía el menino. Le empuja la grada. Sigue con su idilio particular. En el once del Atleti, marcó yo a Félix. Segundo minuto. Primera parte de juego. Betis cero. Atlético de Madrid. ¡Una! ¡Gol! 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 ¡Gol Betis! ¡Cristian! ¡Tello! ¡Gol! El error sacando la pelota de Héctor Herrera. Grosero en la frontal. La pega mal. Y en el minuto 49 y medio. A 30 segundos del final de la primera parte. ¡Vaya bananita de Tello! Pegado al palo derecho. Para batir a Llano Blanc. ¡Marcó! El Betis. ¡Marcó Cristian Tello! ¡Tablas en el Villamarín! ¡Betis 1! ¡Atlético de Madrid 1! ¡Gol! ¡Porque con el centro del área para marcar! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Marcó el Berino! Joao Félix La jugada en banda izquierda del Betis Había dimitido Rodrigo Depol Había perdido el balón Pero lo gana Felipe Monteiro Tirándose al cruce Se la pone a Depol Que ahora sí filtra un balón prodigioso Para el potro desbocado Para el pura sangre Llorente Línea de fondo De primera para el menino Que en el segundo palo A Justicia Bravo Marcó el Atleti Vuelve a marcar el menino 61 de partido Betis 1 Atlético de Madrid Se va Griezmann Ahí está La pone atrás Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Balón acostado a la derecha, lo pelea, se lo lleva, le mete el cuerpo a Víctor Ruiz, que está blando, blandísimo, se la lleva en velocidad, va cuerpeando, línea de fondo, área pequeña, levanta la cabeza y ve a su compatriota, oh la la, a Thomas Lemar y el renacido, a justicia al Betis, marcó Lemar, marcó el campeón de liga, tierra de por medio, 81, en el Villamarín, Betis 1, Atlético de Madrid, 3, Ponce.